Se registra un segundo incendio de grandes dimensiones en Nueva York. Actualidad y noticias del mundo. Se registra un segundo incendio de grandes dimensiones en la ciudad de Nueva York. Al igual que el incendio anterior, el nuevo fuego está teniendo lugar en un edificio en la isla de Manhattan. El incendio ha sido catalogado en la tercera categoría según la gravedad. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, el fuego se produjo en la sexta planta de un edificio y se extendió hasta el techo. Los bomberos han logrado apagar el fuego, pero por el momento no hay información sobre la existencia de víctimas ni sobre las causas del incendio. Horas antes tres edificios se habían derrumbado en la ciudad tras una explosión que desembocó en un gigante incendio en la isla de Manhattan. Actualidad y noticias del mundo. Actualidad y noticias del mundo.